Muy buenas chicos y chicas del canal, ¿qué tal estáis? Aquí tenemos un nuevo vídeo donde voy a explicaros la segunda parte del problema que tuve con aquella puerta acústica. No sé si os acordáis, hice un vídeo donde expliqué un error que cometí. Bueno, aquí os traigo la segunda parte, que llevo tiempo prometiendo explicaros cómo resolvimos este problema, así que sin más demora, vamos para allá. Bueno, aquí os he preparado una presentación donde brevemente os voy a explicar un poco la solución que encontramos y fue gracias también en parte al cliente. Entonces, os recuerdo un poco la problemática que teníamos, es que era un local de audición y en el que quería el hombre tener dos estancias de las cuales todo estaba hecho en hueso laminado con tabiques especiales de DB de 62, y las puertas, no las quería opacas, las quería con vidrio para que los clientes no sufriese pánico en el interior. Bueno, como la liamos y pusimos unas puertas de aluminio o de metal que no eran buenas con veintipocos DB, evidentemente entendía todo. Así que el problema, en primer lugar, lo que fui a buscar precios y, bueno, pues encontrar al principio precios de unos 5.600 euros cada puerta. Con el problema de que esas puertas, pues pesaban un montón. Bueno, además, otra cosa que pensamos era meter vidrios acústicos a estas puertas ya existentes, ¿no? Pero claro, estos vidrios acústicos suponían aumentar el peso 22 kilos, 24 kilos en metro cuadrado, por lo que los pernos existentes teníamos dudas de que fueran a aguantar. Entonces, un día llegó este cliente y nos dijo, mira, Sergio, cerca de Lyon, he encontrado un fabricante de puertas metálicas que no es tan mal de precio. Miramos y nos salían unas 2.000 euros cada puerta. Entonces, bueno, pues me decidí a pedir presupuesto y fuimos para allá, ¿no? Entonces, bueno, comentaros aprovechando este vídeo, puertas acústicas los hay de varios tipos, los hay de madera, los hay de metal, en este caso son de acero termolacado, cuya definición podemos elegir el color que queramos, y además existía la posibilidad de que fueran con vidrio, que esto era bastante importante, porque la serie de metal tipo cortafuegos y luego las de vidrio, las de vidrio son más difíciles de encontrar, dado a que alcanzar unos valores buenos de aislamiento acústico pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, otro tema que había que contar es que esto ya estaba todo construido, entonces la puerta que tenemos que colocar nos tendría que crear el menor destrozo posible. Una cosa importante, los huecos que se prevén con puertas estándar de una vivienda de interior normalmente, si por ejemplo es una puerta de 70 o 73, haces un hueco de 80, esto depende del fabricante. En el caso de puertas acústicas, y además de este local donde pasa gente con silla de ruedas, en origen tenemos puertas de 90. ¿Qué pasa? Que al ser una puerta acústica, los marcos son especiales, lo vamos a ver en detalle, con lo que cogemos mucho más espacio, lo que nos provocó al final es romper todo este plador y volver a hacerlo nuevo. Esto fue otro inconveniente que, bueno, que tuvimos que asumir. Entonces, bueno, aquí os he dejado en la presentación el enlace al católogo de este fabricante, este caso es Tortat. Os digo, no me paga nada, pero bueno, realmente creo que es interesante esta información porque, aunque esté en francés, esta gente, por lo que he visto, trabaja bastante bien. Trabaja bastante bien. Entonces, merece la pena. Fijaros que en la página 6 vienen unas ciertas características, que creo que son interesantes de tratar, como por ejemplo, lo que es el armazón, que es un soporte rígido y soldado. Y fijaros, en una espesora ellos te garantizan que tiene entre 1,5 y 2 milímetros. Te dan una garantía de 10 años, tanto de juntas como de puertas, y esto es súper interesante. Y, bueno, te cuento además que lo que son los bastidores, estos, los pernos, son muy resistentes y que, bueno, te garantizan 200.000 ciclos de abrir y cerrar. Es una barbaridad. Y otra cosa que yo vi bastante ventajoso es que estas puertas vienen listas para colocar. Vienen un bloque con el muelle, con el burlete, con todo, con el pomo y todo. Viene todo listo. Es una de las grandes ventajas. Entonces, bueno, aquí os dejo el enlace, ¿vale? Para que la tengáis y veáis un poco, aunque esté en francés, pero bueno, siempre viene bien, perdón, siempre viene bien verlo. Bueno, fijaros, la puerta final que pusimos ha sido esta. Se parece mucho a la inicial. Lo que comentaba, ¿no? A0, puerta de A0. Viene ya el premarco y todo ya en el módulo. Está un poco desfumada la imagen, perdonad, para que me entres aquí. De paso, este valor es de 90. Nos metemos 1.20 prácticamente. Y abajo tiene su burlete para que encaje bien con este suelo. Y os digo, viene todo preparado, con su muelle para cerrar y que haga todo estanco. Bien, luego los tabiques de diosolaminado, falsos techos, tenemos garantizado 62 dB. Luego, lo que digo, esta puerta es de 42 dB. que irnos ya a más costaba ya una barbaridad. Y bueno, las dimensiones que os acabo de comentar. Fijaros, esto es una foto del detalle, ahora veremos la ficha técnica, donde hay doble, doble burlete, no uno, doble. Y cuando cierras, cierra completamente. No pasa nada de aire. ¿Vale? Él tenía en otro local, no una puerta acústica, tenía hecho del suelo, tenía un premarco así, que la puerta cerraba, y bueno, tampoco era la misma situación. Y claro, no puede pasar un sueño con silla ruedas, tienes que levantarlo para pasar. Esta es la ventaja. Porque lo que es la escobilla esta que va y viene, que se pone por fuera para que no entre frío o el aire, no es suficiente, os lo puedo asegurar. Bueno, visto un poco lo que hemos comentado, ahora pasamos a la parte, lo que ellos te mandan la ficha técnica para que veáis qué es lo que hay que conocer para cuando hagáis un proyecto o tengáis que pedir la puerta, ¿no? O van a pedir normalmente el color, porque esta gente fabrica. Fijaros el detalle constructivo que tiene un premarco y un marco todo preparado, ¿vale? Para fijarlo de una manera así o de la otra. O en la visada. Te van a pedir siempre el hueco que tienes. Ellos luego te van a decir porque en función si de la hoja es de 90-80, te van a decir ellos lo que hace falta. ¿Vale? ¿Qué más? Te preguntan siempre el sentido de abertura, porque como ya viene el bloque, pues si viene a la izquierda, a la derecha o al contrario, ¿no? Luego te cuenta aquí un poco de lo que esta puerta estamos hablando, de que tiene perfiles de acero de 60 milímetros, de alta resistencia, tienen ruptura de puente térmico, tiene una transmisión térmica de 1,8 y tiene un aflés bismón, es decir, un acondicionamiento acústico, una reducción, por así decirlo, de 40-42 dB. Luego la junta de esta equidad, el hierro y la protección. Podemos decir que es una puerta casi exterior, ¿no? También te pide la altura libre que tiene, porque esto todo esto lo fabrican y bueno, por ejemplo, te ponen aquí un ejemplo de cómo va el tema de la fabricación, con los huecos y tal y en este caso no hay juego, ¿vale? Luego te cuenta la parte de abajo de donde viene el burlete, que esto es importantísimo, en este caso cogimos este y hay otra opción que es una especie como de escobilla, ¿veis? Fijaros aquí. Yo esto, pues no lo aconsejo, aconsejo más el otro burlete, es más, para mí más seguro. Y bueno, tú rellenas todo esto y una vez que lo mandas, ellos te responden y te confirman y tal y haces el pedido. Y bueno, pues tú eres así. Y bueno, pues para acabar, lo primero, cuando tengáis temas de puertas acústicas, ir siempre a un profesional, sea un experto en temas de acústica que ayuda mucho, yo estar aquí muy perdido por ser experto en acústica, gracias al fabricante que me ha ayudado y me ha asesorado correctamente, gracias al cliente que también ha puesto su parte porque ha tenido paciencia suficiente para estar trabajando sin puertas acústicas y luego encontrarnos en este fabricante. Y bueno, el proyecto tenéis muy en cuenta esto que acabo de comentar, los detalles que hay que tener en cuenta, las reservaciones que no son las mismas que una puerta estándar, los DB que necesitamos realmente, la situación de la obra, si está dentro o fuera, etc. Y bueno, espero que os pueda ayudar en este vídeo, tanto como, bueno, con ver esto es esta experiencia y que bueno, que como siempre de los errores aprendemos y en este caso pues yo he aprendido ya algo, algo, no todo, para mi siguiente trabajo que tengo que meter una puerta acústica. Así que, sin más chicos, os mando un fuerte abrazo desde Francia y os espero en el siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros y clicar la campanilla para estar atentos a los nuevos vídeos. Un abrazo chicos y hasta luego.